Claro que sí compadre, vámonos rápidamente con esto que dice Nieve de Sabores Decima Banda, complaciendo esta noche para todos ustedes Y márquenle con Pabuchi de Culiacán, si no la viejón Traigo Nieve de Sabores, les brindaré a mis amigos En esta bolsa de cuero, no nada más, traigo un kilo Traigo en la troca una piedra, no más para divertirnos A pesar de tener siempre el carro que más me agrade Para no quemar terreno, mejor me voy por el aire Cuando voy sobre el negocio, no me gusta que me falle Me avisan mis profesores, que ya está liso el pedido No lo pongan a mi nombre, no más que digaslo al primo Que nadie sepa mi vida, ni tampoco donde vivo Amigos, tengo en mi sierra, los que dicen que me quieren Si no voy a visitarlos, que no se me desesperen Cuando menos lo imaginé Allá en mi pueblo me tienen No se me pegan los ojos, cuando me toca la décima Hasta seis días seguidos, me llevo en una parranda Llegan los incomparables, y dicen primos te matan Me avisan mis profesores, que ya está liso el pedido No lo pongan a mi nombre, no más que digaslo al primo Que nadie sepa mi firma, ni tampoco donde vivo Ahí quedamos compadre con muchísimo gusto Décima banda, complaciendo los demás solicitados ¡Avanzamos!